La rotativa del aire, iniciando este sexto mes del año, Joana Castro desde Lima, Jorge Turpo desde Arequipa. Bueno, la ex primera dama, Nadine Heredia, había presentado un pedido a la justicia para que pueda viajar a Medellín, en Colombia, para ser sometida a una prueba médica. ¿Quién le ha respondido la justicia peruana? Julio Cisneros tiene la información en directo. Julio, directo en directo, buenas tardes. Gracias, Joana. Jorge, buenas tardes. Directo en directo, el Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollantumala, para poder ausentarse del país del 1 al 4 de junio a fin de ser sometida a una prueba médica en una clínica particular de la ciudad de Medellín, en Colombia. El juez Jorge Chávez Tamariz sostuvo que no hay razones para conceder esta petición al determinar que la historia clínica emitida por una clínica local sobre el estado de salud de Heredia Larcón no ha podido ser contrastada con la opinión de especialistas del Instituto de Medicina Legal o del Ministerio de Salud para poder emitir una decisión de fondo al respecto. El magistrado también remarcó que la defensa legal de Nadine Heredia no informó previamente sobre su pedido de autorización de viaje al primer juzgado de investigación preparatoria nacional donde se tramitó el proceso penal que se le sigue junto a su esposo Ollantumala por presunto lavado de activos que ahora se encuentra en la etapa de juicio oral. El magistrado recordó que en este caso Nadine Heredia tiene la regla de conducta de no ausentarse en el lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal. Al término de la audiencia virtual realizada hoy donde se emitió este fallo la defensa legal de Nadine Heredia anunció que apelará esta decisión mientras que el representante de la fiscalía se mostró conforme con lo resuelto. Este pedido de autorización de viaje a Colombia que hizo Nadine Heredia fue planteado dentro del proceso penal que se encuentra en investigación preparatoria que se le sigue por el caso gasoducto surperuano vinculado a Odebrecht. Adelante compañeros con ustedes en Estudios. Muchas gracias a Julio Cisneros por la información. El Poder Judicial ha rechazado entonces este pedido, esta solicitud que había hecho la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Para qué? Para poder ausentarse, como lo contaba Julio, de El País a fin de ser sometida a una prueba médica en Medellín, Colombia. Finalmente, ante este pedido le han dicho no, señora Heredia, usted se queda y en el lugar donde está, pues, buscará a los especialistas para hacerse esta prueba médica porque no hay una autorización. Tenemos ahora a las 12.59 ya información indirecta que llega con Carlos Villarreal. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Joana, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de RPP, Congreso de la República, para informar que la bancada de renovación popular ha presentado un proyecto de ley para concretar el retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sustentación de este pedido la hace el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular. Escuchemos sus declaraciones. Nos han caído sanciones, entre comillas, sanciones para pagarle a los terroristas indemnizaciones. No ha habido nada que sirva para efectos reales de la justicia acá. Por otro lado, el Perú ha desarrollado mucho en lo que es derechos humanos y en lo que es institucionalidad democrática. Tenemos la prueba. Ningún país en la región puede exhibir el currículo que tenemos nosotros. Que ha habido cambios de presidentes de manera... por infracciones constitucionales que se han cometido y el país ha salido caminando. La economía se ha mantenido. Ha habido confianza en las inversiones. Eso significa que tenemos instituciones sólidas. No necesitamos tutela extranjera para poder operar. Y esto es un tutelaje extranjero sobre la justicia peruana. Sobre la jurisdicción de la justicia peruana. Y eso es ceder soberanía. Bueno, declaraciones entonces del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular nuevamente en el tapete este tema. El pedido para el retiro del Perú de la jurisdicción del Pacto de San José y por ende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Directo en directo RPP Noticias. Gracias a Carlos Villarreal por la información desde el Congreso. Una de la tarde en punto. Escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos más aquí en la rotativa del aire.